En Honduras ya están a la venta los monigotes para quemar a los políticos este fin de año. Se trata de figuras hechas de esponja y madera que representan el año viejo y son quemadas el 31 de diciembre. Los artesanos que las fabrican dicen que este año las figuras del presidente Juan Orlando Hernández son las más solicitadas. Bueno, el objetivo es de quemar las malas vibras y todo eso. Algunos en represalia, en forma de manifestaciones, quemar el monigote político. Bueno, esta temporada pensamos vender unos 300 por ahí, unos de 250 a 300 monigotes. El costo de los monigotes varía de acuerdo al trabajo y tamaño de cada uno. Bien vale la pena gastar entre 15 y 30 dólares para quemar esas malas vibras y comenzar bien el año nuevo.